¿Qué es el ingeniero Pascual Sigala? ¿Alguno de los nombres que se han manejado ya en medios de comunicación es el de usted para sustituir este cargo? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo soy presidente municipal, aquí ando bien chambeador en Zitácoro, tenemos agendas todos los días en el municipio de Zitácoro, Michoacán. La designación del secretario de gobierno, que por supuesto es una designación muy importante, es un lugar o un espacio de gobierno muy destacado hacia el interior del gobierno y hacia el exterior, por supuesto, del estado. Pues es una decisión que depende y depende única y exclusivamente del gobernador del estado y que pues él tomará, invitará a quien considere necesario en este momento por el que atraviesa hoy el estado de Michoacán. Así es que pues yo bien metido chambeando aquí en Zitácoro como presidente municipal. ¿Cree que esa renuncia puede afectar el equipo del gobernador o el funcionamiento del gobierno en el estado? Sin duda la renuncia del secretario de gobierno pues modifica la estructura, debe de haber por supuesto ya trazada alguna estrategia, pero sin duda Pascual es un político profesional, es un político que ha dado grandes resultados y que ha por supuesto pues fortalecido el equipo del señor gobernador del estado de Michoacán.